No fue el soldado que clavó Sobre aquel madero a Jesús No fueron sus manos ni sus pies O el dolor de la corona que fue puesta en él Lo que sostuvo a Jesús Que ha dado en esa cruz No fue el poder de aquellos hombres Ni los flagelazos que sufrió No fue el abandono de su padre Ni el miedo que sintió en Getsemaní Lo que sostuvo a Jesús Colgado en esa cruz Lo que sostuvo a Jesús Clavado en esa cruz Fue su amor por ti Fue su amor por ti Lo que sostuvo a Jesús Colgado en esa cruz Colgado en esa cruz Lo que sostuvo a Jesús Clavado en esa cruz Fue su amor por ti 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 No lo llenando Que saludo en esa cruz Agregüenos